Hola princesa, ¿cómo estás? Mira el patio Mira el patio Ahí detrás Mira el patio Bonita, que te quiero Bonita, que te quiero Bonita, que te quiero Bonita, no te escondas No te escondas Dices a la gente lo bien que estás Y lo feliz que estás aquí, mi amor Diles, estoy muy feliz Mira qué carita de felicidad se me ha quedado Y me dan muchos mimos Y tengo a mi amiga Hipatía, que está aquí justo detrás Y a Luna Y a Zahara Hola Hipatía Y me encantan los mimos Me encantan los mimos Y a Rita, por supuesto Rita Bueno, pues Rita ha venido a quitar mimos ¿Cómo eres tan bonita? Dice ahora la gente Dice hoy Rita, la bonita Mirad, para que las veáis A ver si se ven Rita Y su amiga Isabel Isabel la cariñosa ¿Verdad mi amor? ¿Cómo te gusta? Irrita Irrita Y ahí detrás Hipatía ¿Voy a quedar aquí? ¿Verdad? Que cara de felicidad Que cara de felicidad Que cara de felicidad Oh, que cara de felicidad más extrema ¿Eh? Que cara de felicidad más extrema Hola un besito, un besito un besito